bueno aquí estamos lo hicimos en vertical ahora lo hacemos horizontal le parece ahora puse a cargar el micrófono y vamos ahora con cáncer vamos ahora con los amigos y amigas del signo de cáncer el colgado vas a comenzar unos estudios rey de bastos te vas a preocupar por la salud de una persona adulta tú te vas a preocupar por la salud de una persona adulta que el tarot me dice que tú vas a tener un problema de tipo legal relacionado con una firma con un documento y aquí el arcángel chamuel va a intervenir para darte iluminación para que tengas una apertura mental para que puedas encarar esos problemas y con su luz puedas ayudarte en la oscuridad que quizás en este momento está teniendo veo bastos percibo que tú estás pasando por un momento de tristeza quizás veo lágrimas una situación que está pasando por un hijo una hija que está pasando por una situación turbia invoca el arcángel chamuel para que te ayude a liberar esa tristeza esa tristeza que llevas arraigada en el alma esta noche vas a tener un sueño premonitorio donde vas a caminar entre tumbas tú te vas a encontrar una entidad vas a decir te va a decir unos números de la prosperidad te va a decir unos números para que lo tengas muy presente y esto podría cambiar tu suerte tú tienes un don espiritual tú tienes que desarrollarlo tú tienes un don espiritual pero a veces tú te niegas tú tienes un don espiritual pero tú te niegas y a veces no sabes qué hacer te recuerdo invoca al arcángel chamuel invoca al arcángel satiel que es el encargado del rayo violeta que facilita la meditación y pueda realzar tu habilidad psíquica usted tiene que buscar la manera de realzar su habilidad psíquica veo que en el tarot hay un hijo hay una hija que se levanta a mitad de noche que no puede dormir escucha voces siente escalofrío no puede dormir tiene una perturbación le da como angustia veo que tú quieres ayudar a un hijo a una hija que está pasando por un problema de perturbación de tipo espiritual veo que hay un hijo tuyo o una hija tuya que va a comenzar a desarrollar cualidades psíquicas va a comenzar a desarrollar cualidades espirituales va a comenzar a desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte espiritual bastos vemos la estrella el ermitaño tú quieres culminar unos estudios pero no tienes el dinero suficiente no tienes el dinero suficiente pero créeme si tú tienes poco dinero en este momento tú tienes que ponerle pasión dedícate a emprender rodeate de gente triunfadora gente optimista gente que te apoye gente que te aporte porque si no de lo contrario te vas a quedar en el abismo nacidos y nacidas en el signo de cáncer tú tienes una herida del pasado que tienes que buscar la manera de sanar porque no puedes seguir que no puedes seguir tropezando con la misma piedra y veo también vas a empezar unos estudios tú vas a culminar una carrera vas a terminar unos estudios veo que hay una persona con quien vas a tener un romance un sentimiento emotivo sentimental vas a pasar por un lugar donde hay muchas tumbas un campo tanto vas a soñar con difuntos con personas que están fallecidas que te van a revelar un número de la suerte de la prosperidad y ese va a ser el número que va a cambiar tu suerte vas a perdonar vas a olvidar algo que en el pasado sucedió en tu vida amorosa te vas a dar un baño te vas a dar una ayuda espiritual te vas a hacer una canalización te vas a hacer un despojo espiritual te vas a dar una ayuda a para atraer las cosas positivas a tu vida vas a empezar a estudiar vas a tomar uno vas a tomar unos cursos vas a tomar unos talleres espadas te va a preocupar la salud de una persona joven a una persona joven la van a operar a una persona joven la van a operar veamos veamos 6 de oros usted va a ganar un dinero usted le va a otorgar un dinero el el la carta del loco vas a cumplir una promesa 10 de oros por cuestiones de viaje por cuestiones de viaje siento que usted va a recibir un dinero por cuestiones de un viaje por cuestiones de de un de un recorrido gracias a un recorrido gracias a un viaje usted va a ser bendecido bendecida con dinero reina de oros te sientas a contar dinero usted va a tener la dicha de contar un dinero vas a tener la dicha de sentarte a contar un dinero el arcano de la muerte vas a tener una experiencia espiritual inolvidable aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea esta carta me están diciendo tú tienes que tener cuidado porque vas a recibir una llamada telefónica de una persona que se hace pasar por amigo tuyo también vas a sentir que alguien te observa desde el más allá que alguien te observa desde el más allá y esta carta me está hablando de que tú vas a agarrar un dinero te va a llegar un dinero y este dinero tú lo vas a invertir para una remodelación en tu casa vas a mover cosas importantes que te generan energías hay muchas energías en tu casa veo que tú vas a salir victorioso en un conflicto vas a superar un enemigo vas a superar un obstáculo tú vas a encender una vela al arcángel Samuel vas a encender una vela al arcángel Samuel en la parte de la salud en la parte de la salud la torre si tú eres mujer usted pueda que esté pasando por situaciones hormonales tengas problemas menstruales tengas algún problema hormonal o empieces a pasar por un trance bastante complicado mi pregunta y perdóname la indiscreción de acuerdo a la etapa de tu desarrollo es que comienza el momento de la menopausia amigo de acuerdo al momento de tu desarrollo comienza la etapa de la andropausia vas a recordar una casa que para ti fue muy importante vas a recordar una casa que para ti fue muy pero muy importante veo espadas en la carta de la torre en la parte de tu salud tú te vas a hacer un tratamiento médico para recuperar tu bienestar a veces no ves bien a veces te da como Mario en la parte económica bastos espadas la carta de la templanza vas a hacer una negociación tú vas a hacer una negociación y esto es como por cuestión del universo esto es como por cuestión del universo usted va a hacer una negociación a usted va a caer un dinero a usted le va a llegar un dinero usted va a recibir un dinero en sus manos usted va a tener la oportunidad de contar un dinero en sus manos va a tener la dicha de tener un dinero en sus manos de disfrutar de un dinero en sus manos de poder gozar de poder tener un dinero en sus manos vas a tener un dinero en tus manos veo espadas veo que tú vas a pedir un crédito y quizás alguien alguien te lo va a negar a principio, usted va a buscar un psíquico una psíquica, para que le haga una consulta y en esa consulta le van a hacer un ritual y de la noche a la mañana esas deudas que tú tienes gracias a Dios, de nuevo vas a hacer el movimiento de papeles y documentos y te van a probar el dinero que estás necesitando en la parte de tu trabajo veo que vas a tener que refrescar ciertos conocimientos vas a tener que refrescar cierta experiencia, porque hay cosas que se te han estado olvidando en tu trabajo hay cosas que se te han estado olvidando ten mucho cuidado vayas a tener una confrontación con una persona de tu empleo donde tú trabajas alguien tenga celo de ti alguien le molesta tu éxito alguien le molesta tus logros veo que hay un miembro de la familia tuya que en la parte de tu trabajo va a buscar la manera la forma de plantearte una negociación para ver si tú vas a estar disponible o no vas a estar disponible para este negocio veamos en el amor en el amor tres de bastos seis de espadas la carta del colgado dice tres de bastos seis de espadas el colgado perdóname pero esto dice la monotonía la monotonía está acabando con tu relación la monotonía puede acabar con tu relación quizás no se separan quizás no se divorcian pero entonces empiezan tú sabes a tratarse de una manera diferente a tratarse de una manera distinta a tratarse de una manera que no esperaban mira seis de espadas bastos tú necesitas hoy de repente te vas de paseo vas a un parque vas a un cine vas a un teatro vas a un lugar de compartir vas a un lugar para celebrar vas a un lugar para estar con alguien pero siento que en la parte del amor veo que vas a comenzar como que a reinventarte en tu relación sentimental soltero bastos el emperador y la reina de bastos soltero trata de controlar tus emociones te va a gustar tanto una persona te va a gustar tanto una persona que no vas no vas a saber ocultar no vas a saber disimular y delante de esa persona te vas a parecer obsesivo obsesiva no lo que pasa es que te encanta la persona te va a encantar la persona pero pueda que caigas pesado pesada al momento porque la persona va a sentir que tú le estás como que insistiendo sin que te dé pie a que tú le insistas yo te veo dinero yo te veo un dinero y es un dinero que te va a llegar gracias a una negociación que tú vas a realizar es una negociación que tú vas a realizar y veo mira si tú quieres triunfar y tú quieres prosperar en la vida y tienes poco dinero rodeate de personas que te impulsen que te apoyen pero sobre todo que te respalden divorciado tres de copas siete de copas aquí tú vas a conseguir pareja pronto te guste o no te guste usted va a conseguir pareja pronto y esto habla un romance que comienza un amor que comienza un sentimiento que comienza casualmente tu ex también va a conseguir una nueva pareja y no te extrañes tal vez esto para que te diga mira yo tengo tenemos un hijo yo quiero tener otro hijo tú estarías dispuesta dispuesto a que hagamos un hijo porque yo quiero tener otro hijo pero no quiero que sea otra persona quiero que seas tú no quiero tener otra persona quiero que seas tú vamos a dar bueno embarazo en puerta embarazo en puerta viudos y viudas prepárense para una noticia legal prepárense para una noticia legal ya regreso con Leo dime qué te parece cómo te pareció la parte vertical y la parte horizontal dime qué te parece ya regreso con Leo ¿qué te parece? Gracias.